Bueno, vamos a ver el canal de una persona, no sé si es chico o chica, que hace vídeos pues dando paseos a lo largo de distintas partes del mundo. Además lo graba en una calidad de vídeo bastante buena y son vídeos largos. Lo acabo de descubrir hace unos pocos días y me ha gustado su estilo del canal. Probablemente yo me copie, entre comillas, del estilo de algunos de sus vídeos. De hecho, en algunos de mis vídeos la temática es dando paseos, pero he pensado que cuando compré una cámara haré vídeos más largos, ya que el móvil normalmente se acaba la batería pronto, no tiene mucha memoria. Entonces, para hacer vídeos más largos andando así, pues se necesita más batería y más memoria. Entonces, pues cuando pueda haré vídeos de esa temática más largos. Pero bueno, como digo, ya tengo algunos vídeos dando paseos por Madrid o por Valencia o Castellón. Incluso por París, cuando temporadas que he estado. Pero bueno, algunos son vídeos largos porque los he grabado algunos con cámara y he cogido varios trozos y son largos, pero ahora mismo no dispongo de cámara y entonces ya más adelante habrá vídeos. Así, vídeos largos me refiero. Pero de mientras, pues, haré lo que pueda con el móvil. Vídeos cortos serán por la calle. Aparte de seguir con la temática de hablar de noticias, de otros canales que me gusten, cosas de Instagram, hablar un poco de psicología, como he hecho otras veces. Bueno, el canal de esta persona se llama A Walk Around the World, un paseo por el mundo. Y este en concreto es un vídeo en Nueva York. La verdad que algún día me gustaría ir a Nueva York y me gustaría que eso fuese dentro de poco, que no fuese dentro de 10 o 20 años, sino que fuese dentro de un año o dos. Y poder hacer estos vídeos también. Gracias. 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 Y este 25 de diciembre, eh? 2017. Estos no tienen tantas visitas como los otros, como el otro que vi antes. Ah, no, este tiene pocas visitas también. Había visto uno de este hombre que tenía más visitas. No visitas. No visitas. Ah, este. Este es el que tiene más visitas. Ah, este. Primero, la canal. Esустить. Noisten, ah, no, estoy. Chao. Da. No. No. Nixt. 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 Investe. Gracias. 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 Gracias.